Bueno, bienvenidos, feliz primavera, feliz lunes, soy Natalia Kerswerg, soy abogada, soy especialista en Derecho de Familia, soy docente de la Facultad. Les agradezco al espacio del Centro de Graduados por la invitación a este taller. Y bueno, la idea es hablar de compensación económica, que si quieren, si ya estamos todos y ya somos, ya estamos bien en la hora, vamos empezando. Bueno, la idea del taller de hoy fue introducir un poco el tema de compensación económica a cinco años de la vigencia del Código Civil y Comercial y a cinco años de la vigencia de esta institución, que fue una novedad para el derecho argentino, que viene dándose en el derecho comparado, sobre todo en el español, que fue nuestro precedente para incorporar esta figura. Fue una de las cuestiones más novedosas, como un poco la estrella de la reforma del 2015 en materia de derecho de familia. Y a pesar de los cinco años de vigencia que ya tenemos en el tema, ¿se escucha bien? Ahí me aparece algo. Bueno, espero que sí. Ahí le subí el volumen. Siguen habiendo vacíos, hay cuestiones que todavía no están claras. Al principio fue un poco una novedad que no sabíamos qué iba a pasar, cómo se iba a cuantificar, si la procedencia iba a ser automática o cómo iba a haber que probar la procedencia y la necesidad un poco, y el desequilibrio y la causa que dio lugar a la compensación. Un poco fuimos caminando, ya empezaron a salir los primeros fallos uno o dos años después de la vigencia. Después empezaba a haber un poco más de criterios, de pautas, de comentarios sobre la cuantificación del tema. Y bueno, habiendo pasado cinco años, creo que es un buen momento para ver dónde estamos parados, para ver qué fue pasando con este tema, y ver cómo seguimos también. Porque hoy ya tenemos un poco de jurisprudencia encontrada, sobre todo en el tema de la cuantificación. Tenemos algunos elementos de tribunales provinciales, otros de tribunales nacionales, criterios doctrinarios. Y hay un poco, si bien tenemos un vacío legal grande con este tema y un poco de discrepancia, yo creo que estamos llegando a un poco a una unificación que tanto esperábamos sobre la compensación económica. Así que bueno, si les parece voy a arrancar un poco refrescando los conceptos de compensación económica que fue incorporado en el Código con el divorcio encauzado, uno de los defectos del divorcio del Código Civil y Comercial, recogiendo elementos del derecho comparado, sobre todo del derecho español. Y está previsto en los artículos 441 y 442, que establecen que el divorcio, digamos, al cónyuge que el divorcio le haya generado un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento en su situación, que en una situación que tenga obviamente como causa adecuada el matrimonio y la ruptura del matrimonio, tenga derecho a una compensación. Si esta compensación puede ser en forma de una prestación única, una renta por tiempo determinado, o en algunas excepciones en forma sin plazo determinada, en forma indeterminada, también puede efectuarse por medio de la adjudicación de algún bien, o del uso de algún bien, o del usufructo de algún bien, o, bueno, podrá pagarse de la forma que se pacte, obviamente, en el caso de que en el marco del convenio regulador las partes acuerden cómo va a compensarse ese desequilibrio. En el caso de que no pueda acordarse, lo deberá decidir el juez. Entonces, hubo una, bueno, desde el principio, desde antes de la entrada en vigencia de la compensación económica, hubo una discusión enorme en cuanto a la naturaleza jurídica de esta compensación, que me parece que cinco años después creo que ya zanjamos esa discusión. Sobre todo, a ver, por las semejanzas que la compensación económica tiene con la prestación alimentaria, con la indemnización por daños y perjuicios, con la tesis del enriquecimiento sin causa, y, bueno, tiene semejanzas, pero la realidad es que también tiene diferencias muy marcadas con cada una de estas instituciones. Si bien, lógicamente, a veces para establecer la compensación económica miramos cuáles son las necesidades del peticionante, la naturaleza alimentaria es totalmente distinta, porque no se basa en una necesidad, como si es el caso de los alimentos, la compensación económica es absolutamente renunciable, los alimentos, bueno, tienen un carácter asistencial particular. En relación con los daños y perjuicios y con la indemnización, también tiene una naturaleza muy marcada, sobre todo porque, recuerden que estamos hablando de un sistema de divorcio incausado. Entonces, no hay culpas, no hay responsables por la ruptura, no hay más adulterio, ni injurias graves, ni abandono. Esas cuestiones quedaron, no sé, hablamos de eso como si hubiera pasado 100 años, pasaron 5 años nomás, parece que quedó en la historia todos esos divorcios llenos de historias, que parecían novelas, esos expedientes de divorcio. Y bueno, la realidad es que al no haber culpas, es difícil pensar en una indemnización, porque el desequilibrio que queda en la pareja es un desequilibrio estructural y objetivo, no es un desequilibrio derivado por la causa que dio lugar a la ruptura del vínculo. O sea, la causa, la realidad es que en este momento no es relevante jurídicamente y menos es relevante para la fijación de la compensación económica. La verdad es que la compensación económica justo vino cuando se eliminaron las causales subjetivas de divorcio, se eliminó la vieja compensación alimentaria para el cónyuge inocente que teníamos en el código derogado. Entonces, generó un poco de confusión con ese tema, pero la realidad es que no hay que mirar la responsabilidad de la ruptura, sino la responsabilidad de las decisiones que fueron tomadas durante el matrimonio, sin importar cómo se llegó a esa ruptura. Bueno, entonces, la verdad es que después de toda esta discusión que se dio en torno a la naturaleza jurídica, yo creo que hoy por hoy todos coincidimos que tiene una naturaleza particular, que no estamos hablando ni de daños, ni de indemnización, ni de alimentos, ni de enriquecimiento sin causa, sino que estamos hablando de una naturaleza distinta, con una finalidad correctiva, basada en la solidaridad familiar, en el principio de protección a la familia conservado en la Constitución, y que tiene como finalidad asistir al más débil, a recomponarse, a reacomodarse y a reparar ese desequilibrio que generó el matrimonio y la ruptura. A ver, el caso típico en el que todos pensamos es en una pareja en la que uno se dedica a cuidar a los hijos, a la crianza, al mantenimiento de la casa, al mantenimiento del hogar, y el otro sale a trabajar. Después de la ruptura, obviamente, uno va a quedar con una posición económica y profesional mucho más ventajosa que el otro. Entonces, este es el desequilibrio objetivo que vendría a recomponer la compensación económica. Tiene un importante enfoque de género. Decimos que la compensación económica integra una medida de acción positiva, de las consagradas en el artículo 3 de la CEDAW, porque, bueno, viene un poco a tratar de darle las posibilidades a la parte más débil, que generalmente son las mujeres, a recomponarse y a reinsertarse en el mercado laboral. Si tiene perspectiva de género, obviamente está habilitado para varones, para mujeres, para gays, para héteros, digamos, no hay una cuestión tan marcada, pero la realidad es que sí está pensada, fue un poco pensada con antecedentes en los que las mujeres son las que generalmente relegan su carrera profesional, relegan su crecimiento económico para dedicarse a la familia, para dedicarse al cuidado de los hijos, para dedicarse al hogar. Más allá de que tengan ayuda en la casa o que no tengan ayuda, hay una gestión del hogar que es independientemente de la ayuda que uno tenga o de la cantidad de horas que los hijos estén en el colegio, hay que estar. Y eso, obviamente, posterga las posibilidades de crecimiento profesional y económico de muchas mujeres. Esto viene de la mano con una distribución de roles tradicional, en el que uno es el proveedor y el otro es el que trabaja en la esfera privada, en esa esfera a la que muchos le llaman trabajo invisible o trabajo no remunerado, porque es eso que parece que se hace por arte de magia, pero bueno, alguien está ahí atrás. Y, bueno, esta dependencia económica que durante el matrimonio se da o durante la convivencia se da, de alguna forma existe, pero está disimulada porque hay una decisión conjunta que genera como un falso equilibrio en el que todo funciona. Uno trabaja, gana el dinero, el otro no trabaja, pero se ocupa de la casa, las cuentas dan, los roles dan, los niños crecen felices, la casa está divina, el señor sigue ganando dinero y todo más o menos va fluyendo. El tema es qué pasa cuando se rompe ese equilibrio ficticio, porque en realidad el desequilibrio está durante la convivencia también, pero como todo va funcionando de alguna forma, está como disimulado. Pero al momento de la ruptura, aflora este desequilibrio, aparece reflejado y ahí es cuando una de las partes queda en una situación muy desventajosa respecto de la otra y puede requerir esta compensación. Bueno, voy a tomar agua porque a esto de hablar a la cámara me... Espero que la tecnología me esté acompañando y todo esté funcionando bien. Bueno, el código nos da unas pautas orientadoras, no taxativas, en el artículo 442 y en el artículo 441, que cumplen una doble función, para ver si procede la compensación económica y también para ver el quantum de la compensación económica. Uno piensa en el 442, que son un par de incisos para ver cómo cuantificarlo y todo, pero antes de ver cómo cuantificarlo, hay que ver si procede o si no procede, porque el tema es cómo cuantificar la compensación económica, es como el problema. Pero primero, antes de pensar en la cuantificación, hay que pensar si la compensación económica es procedente o no es procedente, porque la realidad es que no siempre es procedente. Perdón, estoy hablando mucho, o muy rápido, no sé. Bueno. Las pautas del artículo 442 cumplen esta doble función, por un lado la procedencia y por otro lado la cuantía. Nos dan dos principios elementales, que me parece que son los principales para ver si procede o no procede la compensación económica. Primero, el desequilibrio y por otro lado la causalidad. El desequilibrio tiene que ser manifiesto, ahora vamos a ver bien cómo mirar el desequilibrio desde las distintas fases. Y la causalidad en el matrimonio, que no sea un desequilibrio que se dio por otras circunstancias que no tienen nada que ver con las carreras que eligieron, porque uno heredó dinero de algún familiar o lo que fuera. Las situaciones económicas externas al matrimonio no deberían jugar para evaluar la procedencia de una compensación económica. El 442 nos da las pautas del estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al momento de contraer matrimonio y al momento de la ruptura. Por eso siempre se dice que hay que sacar una foto al principio y una foto al final, es la teoría de las fotos. Miramos dos fotos de los dos momentos congelados, cómo eran las economías al momento de la convivencia, de comenzar la relación y cómo era la economía al momento de la ruptura. También, bueno, es importante evaluar la dedicación y los roles distribuidos durante el matrimonio, la dedicación a la familia, quién se ocupó mayormente del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos. Y también, hacia el futuro, quién continuará viviendo con esos hijos, cuántos años te quedan de hijos menores de edad, de hijos que haya que asistir, que haya que cuidar. Y bueno, digamos, es una mirada del cuidado de la familia hacia el pasado y también hacia el futuro. Porque uno puede haber pasado 20 años criando hijos y después los hijos fueron a vivir solos y pido la compensación económica cuando ya estoy libre. Pero bueno, también hay que pensar en el futuro de cuánto tiempo me queda todavía de crianza de hijos y de ocuparme del hogar y de todo eso que tendrá que ver también con cómo distribuirán, en el caso de haber hijos menores, el esquema de cuidado y el esquema de convivencia de los hijos. Está relacionada la compensación económica con todas las cuestiones conexas que traen a una separación con las cuestiones relativas a los alimentos, a los hijos, a la distribución de bienes. Así que la verdad es que hay que verlo en sentido global, hay que tener en cuenta también la edad y el estado de salud de los cónyuges, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo remunerado, la colaboración que hayan prestado en la carrera y en la actividad del otro. Esto no significa haber sido la secretaria o haberlo asistido o haber ido a la oficina todos los días con él, sino que esta colaboración se da de muchas formas, acompañando, ni hablar, radicándose en otro país o en otra provincia por el proyecto profesional del otro. Tiene que ser un acompañamiento y una colaboración distinta a lo que son las normas básicas de asistencia en la pareja. Pero bueno, eso es también una pauta para evaluar. Y la atribución de la vivienda, en el caso de que tengan alguna atribución fijada o alguna atribución de hecho de la vivienda familiar, ¿quién se quedó viviendo en la casa? Bueno, los dos, como les dije, los dos elementos principales son el desequilibrio y la causalidad. Para ver el desequilibrio hay que verlo desde distintos escenarios. Por un lado, respecto de quién es el desequilibrio. El desequilibrio respecto del otro, por un lado, y el desequilibrio respecto de uno mismo. El desequilibrio respecto del otro es comparar la situación de cada uno, no únicamente la situación patrimonial, sino la situación laboral en la que está cada uno, en la que estaba cada uno al iniciar el matrimonio y en la que está cada uno al momento de la ruptura. Pero también hay que ver, hay que hacer esta comparación, hay que tomar estas dos fotos respecto de uno mismo. ¿Dónde estaba uno cuando inició el matrimonio y dónde estaba cuando finalizó el matrimonio? El caso típico, digamos, que hay jurisprudencia, era la señora que trabajaba en un banco, que tenía posibilidad de ascenso a un banco, que tenía un cargo importante, tenía posibilidades de desarrollo profesional, y al terminar el matrimonio ya no tenía esas posibilidades porque, bueno, había renunciado a su carrera para dedicarse a la familia y a los hijos. Pero también hay que mirar, hay otras situaciones en las que capaz el beneficiario o el peticionante de la compensación económica no tenía tampoco las posibilidades de crecimiento a las que aspiraba o no tenía las mismas condiciones que el otro. Entonces también es necesario mirarse a uno mismo al momento de iniciar el matrimonio y al momento de la ruptura. ¿Cuáles serán esas chances que perdí? Tiene otro tipo de doble valoración, que es la objetiva y la subjetiva, el desequilibrio. La objetiva tiene que ver con los activos, ¿sí? Que con cuánto se queda cada uno, con cuánto comenzó el matrimonio y con cuánto finalizó el matrimonio, si me quedé con... Si empecé el matrimonio con cero activos, si terminó con media casa, o si comencé el matrimonio con un patrimonio importante y tuve que liquidar ese patrimonio para poder solventar los gastos de la familia, o bien si utilicé un inmueble propio para que viva la familia, o un inmueble de vacaciones para que la familia pase las vacaciones. El aporte de bienes propios a la familia también es una cuestión que fue valorada por la jurisprudencia y obviamente en este caso hay que ver en qué régimen patrimonial del matrimonio están los cónyuges, si están en el régimen de ganancialidad o en el régimen de separación de bienes, porque el régimen de ganancialidad también de alguna forma termina equilibrando el estado patrimonial de las partes, ¿sí? Esto desde la perspectiva objetiva. Hay también una perspectiva subjetiva que tiene que ver con la potencialidad y las posibilidades de acceder a un empleo de las partes, ¿sí? Porque no hay que ver únicamente con cuánto entro y con cuánto me voy, sino con qué posibilidades de seguir trabajando, con qué posibilidades y desarrollo puedo seguir, digamos, puedo tener expectativas, ¿sí? La potencialidad de la capacitación y más allá de que tenga capacitación, la capacitación no es únicamente un título profesional, es la posibilidad de poder explotar ese título. Bueno. Y en cuanto a la forma, ¿sí? La forma de este desequilibrio puede ser coyuntural o también puede ser perpetuo. A ver, esto tiene que ver con, obviamente, la edad, el estado de salud de los cónyuges y el momento que están atravesando. Porque puede ser temporal, únicamente puede ser una situación que puede llegar a superarse con el paso del tiempo, que puede llegar a retomar su proyecto profesional, ese proyecto que abandonó para dedicarse a la familia, capaz con unos años, con un aporte, de alguna forma se puede recomponer ese proyecto profesional que se abandonó, ¿sí? Pero también hay situaciones en la que el desequilibrio termina siendo perpetuo, sobre todo por la edad o por las posibilidades o por el estado de salud, en el que realmente no tiene, por más aporte económico y por más tiempo que pueda recuperar, no tiene posibilidades de recuperar esa carrera que perdió ni de recomponer ese desequilibrio. Entonces ahí hablamos de un desequilibrio perpetuo. Obviamente estas cuestiones son tomadas en cuenta al momento de fijar el cuantum de la compensación económica, ¿sí? Si es una compensación para reincorporarse al mercado, para poder readecuarse, o si es una compensación que te permita subsistir porque la realidad es que ya no se puede retomar ese camino profesional que se abandonó. Esto en relación al desequilibrio, ¿sí? La causalidad también es fundamental, me parece que es uno de los elementos más fundamentales y que más problemas trae al momento de evaluar la procedencia de la compensación económica. Porque la causalidad es, digamos, la base de la compensación económica. La causalidad tiene que tener, este desequilibrio tiene que tener sí o sí causa en el matrimonio o en la ruptura. No podemos confundir las decisiones profesionales que cada uno tomó antes de conocerse, si uno era ingeniero y el otro era masajista o, no sé, o tenían carreras que no tenían perspectivas económicas similares, o uno decidió no trabajar antes de comenzar este matrimonio, antes de comenzar a tener hijos. entonces son decisiones profesionales que no se les pueden adjudicar al otro. No se puede, le puede pretender al otro que compense una decisión profesional que uno tomó. Y la verdad es que esto es lo que trae mayores discusiones en los pleitos sobre compensación económica. porque no puede depender sobre decisiones que sean ajenas al ámbito del matrimonio y al ámbito familiar. A ver, una de las principales idas y vueltas en estos pleitos es que el que pide la compensación económica dice la verdad es que es difícil evaluar cinco años después o veinte años después quién tomó una decisión en un matrimonio. Yo soy de la idea que los matrimonios en las parejas las decisiones se toman en forma conjunta sobre todo cuando recién está comenzando esa vida matrimonial cuando recién están empezando a tener hijos. Entonces primero me parece que a ver no sé si en este ámbito del divorcio incausado en el que hay culpas en el que estamos hablando de un desequilibrio objetivo hay que indagar en quién tomó la decisión quién fue el malo y quién fue el bueno. Yo no creo que estas decisiones se tomen en forma unilateral capaz sí sucede que se toman en forma unilateral pero si la discusión se tomó conjunto si la decisión se tomó en forma unilateral yo creo que en caso de que no se pueda probar eso que es muy difícil de probar tiene que presumirse debería presumirse que fue una decisión conjunta porque de alguna forma la familia siguió funcionando y siguió funcionando en base a este acuerdo que capaz fue implícito que no tuvieron la charla de sentarse y decir bueno voy a dejar de trabajar para cuidarme pero se fue dando y fue fluyendo en forma implícita y este desequilibrio como les dije estaba ahí durante la convivencia pero estaba disimulado por este acuerdo implícito en el que las cuentas cerraban los horarios cerraban y todo fluía y todo iba bien y terminó y digamos termina reflejándose en el momento de la ruptura en el que uno de los dos termina sin acceso a sin posibilidad de acceso al mercado laboral al cuidado de hijos con una liquidación de bienes trunca porque la realidad es que no conozco compensación económica en la que ya tengan adjudicados y liquidados los bienes los juicios de liquidación llevan mucho tiempo y bueno entonces esta expectativa y esta situación en la que queda uno respecto del otro son los que dan lugar a la procedencia de la compensación económica bueno el tema más complicado de la compensación económica el que todos deben estar esperando es el tema del contenido y la cuantificación porque es digamos hay un vacío enorme en relación a este tema el artículo 441 nos da una pauta de que la compensación económica puede fijarse ya sea como una prestación única una renta por tiempo determinado excepcionalmente por tiempo indeterminado el usufructo de bienes propios que acá hay una discusión con la prohibición de usufructo judicial y también la adjudicación de bienes propios o de gananciales la adjudicación de bienes propios o de gananciales o una mayor proporción en lo que correspondería la liquidación de los bienes y esto no solo genera un vacío al momento de fijar la compensación económica sino que también nos genera un vacío al momento de peticionarla a veces vemos demandas en las que no hay una estimación clara que terminamos dudando si cumple con las formas de la interposición de una demanda o no desde el ámbito procesal porque no existe el monto del reclamo no hay un monto claro se pide una compensación económica pero no se dice cuánto quiero de compensación económica o se pide un número al goleo sin especificar cómo estoy llegando a ese número que estoy peticionando sin hacer una liquidación clara sin explicar cómo llegué ese número entonces esto genera obviamente desde el peticionante hasta el juez una falta de criterio total como para poder estimar dónde estamos parados en relación al cuánto y sobre todo porque la compensación económica tiene el plazo de caducidad de la compensación económica es muy breve es de seis meses desde la sentencia de divorcio entonces es muy es muy común que se reclame compensación económica cuando todavía hay un montón de cuestiones que no están resueltas entre los efectos del divorcio todavía capaz ni siquiera se sabe dónde van a vivir los hijos quién va a tener atribuida la vivienda con cuánto se va a quedar cada uno después de la liquidación de los bienes gananciales si es que hay bienes gananciales entonces a ver y estas son cuestiones que son elementales para tener en cuenta para ver si hay desequilibrio si no hay desequilibrio pero tenemos un plazo de caducidad tan breve que nos apuramos a tener una compensación económica sin saber cómo va a estar esa fotografía final de la situación económica de cada uno con posterioridad al divorcio entonces bueno esto genera que las demandas a veces no sean claras que las peticiones no sean claras y que también se genere esta discusión de hay un defecto legal o no hay un defecto legal en el modo de promover la demanda porque no estoy especificando el objeto en forma clara no estoy especificando cuál es el monto que estoy reclamando esto tiene que ver con el vacío legal que tenemos en la cuantificación que hay un montón de criterios ya tenemos jurisprudencia en sentidos re distintos cada tribunal tiene digamos un criterio un criterio distinto y y bueno y hay factores bueno obviamente para cuantificar esto hay factores objetivos hay factores objetivos hay factores mixtos hubo algunos algunos fallos con factores objetivos o sea con cálculos matemáticos con baremos con de hecho en el 2015 hubo una un intento de cuantificación con una fórmula matemática espectacular para para calcular la compensación económica obviamente todos estos cálculos y estas fórmulas estas fórmulas matemáticas intentaron dar seguridad jurídica intentaron dar un criterio homogéneo a la fijación de la compensación económica pero pero bueno la realidad es que es difícil pensar en un criterio homogéneo para cada familia para cada situación particular bueno yo creo que también esto es una una característica típica del derecho de familia argentino que hay una hay una falta de criterios homogéneos en la cuantificación y en las resoluciones en las cuestiones de ya sea tanto alimentarias o de parentalidad o de o de recompensas o de compensación económica es muy bueno vemos cada caso en particular a ver para cada familia cada familia es distinta cada situación es distinta en otros sistemas jurídicos del mundo las cosas son como mucho más corresponde tal cosa para tal otra y los chicos tienen que vivir un día acá y un día allá y todo a medias y se divide así acá todavía un poco bueno tiene que haber también con la idiosinclusión argentina y del sistema jurídico nuestro pero es todo depende y bueno cada familia cada situación y depende del caso particular creo que la respuesta las respuestas que vivimos dando a los abogados es si bueno depende de cada caso en particular porque la verdad es que es así hay pocos hay pocos criterios claros para muchas circunstancias hay países que si tienen algunos criterios un poco más marcados en matemáticos como Chile como Francia en el que tienen algunos cálculos matemáticos como por ejemplo la ponderación de la pérdida de los salarios que dejó de percibir cuando dejó de trabajar ponderándolo con la jubilación que podría percibir con el trabajo no remunerado restándole el derecho a pensión o sea calculando un montón de factores que acá acá son difíciles de calcular por bueno por la economía que tenemos y bueno y también yo creo que el tema de calcular las indemnizaciones a calcular los sueldos que se dejó de percibir como si fuera un lucro cesante que acá hubo un fallo en creo que paso de los libres me parece que en el 2017 que tenía en consideración los salarios que la persona dejó de percibir o las remuneraciones que hubiera podido generar y que no generó desde que dejó su profesión para dedicarse a la familia un poco un poco ese criterio confunde la naturaleza de la compensación económica porque viene a compararlo un poco con un lucro cesante el lucro cesante no es aplicable digamos los daños la indemnización tratamos de apartarnos de esa idea el lucro cesante viene de la mano de una naturaleza indemnizatoria que no es la que estamos trabajando cuando trabajamos una compensación económica en Argentina tuvimos algunos intentos alguna jurisprudencia que cuantificó la compensación así con algunas fórmulas un poco matemáticas la jurisprudencia bueno este fallo que les contaba que hubo una proyección de los salarios que dejó de percibir multiplicado por los años de matrimonio que hubiera podido trabajar de una suma enorme confundiendo un poco fue un fallo muy criticado porque se confundió por esta cuestión de confundir el lucro cesante con la compensación económica hubo otra sentencia también que en lugar de en lugar de mirar para atrás y de mirar la compensación económica como una parodia de chance o un lucro cesante miró hacia el futuro y multiplicó el salario mínimo vital y móvil del momento por los años laborales activos que le quedaba el beneficiario que le quedaba por delante por ejemplo si se iba a jubilar a los 60 y tenía 50 calculó ese salario mínimo vital y móvil por los 10 años laborales que le quedaban por delante hubo otro fallo creo que es de este año o de fines del año pasado que de acá de un fallo de la nación de la justicia de la nación que en lugar de fijar una suma o una renta lo que hizo fue establecer que el beneficiario de la compensación económica iba a tener un 10% extra al momento de la liquidación de los bienes o sea un 10% sobre el 50% de los gananciales que le iba a corresponder como les dije en general los pletos de compensación económica se dan con el juicio de liquidación por la mitad o sea el juicio de liquidación de bienes tarda mucho más tiempo que el de mucho tiempo y esto genera que a veces hay que dar sentencia de compensación económica con el otro juicio por la mitad que tenemos alguna prueba producida alguna no pero todavía no tenemos claro con qué y con cuánto se va a quedar cada uno entonces la novedad de este fallo fue dejar abierto para el futuro que al momento de que se dije sentencia de liquidación de bienes al beneficiario de la compensación económica se le adjudique un 10% más de lo que le correspondería y bueno y el resto de las sentencias se basan en el prudente criterio judicial que bueno la realidad es que las mejores sentencias sobre compensación económica a mi entender se basaron en el sano criterio de los jueces y de las juezas que intervinieron la realidad es que es difícil pensar una fórmula matemática yo creo que sí hay que pensar en cada caso particular cómo cuantificarla dependiendo de todos los factores y dependiendo también sobre todo de todas las constancias que hay en los expedientes conexos porque en general la compensación económica no viene sola viene con un montón de combos de otras cuestiones que están tramitando en el mismo juzgado que uno ve el juicio de alimentos que uno ve la violencia siempre hay una violencia dando vueltas un juicio de alimentos un juicio relativo al cuidado de los hijos la liquidación de bienes dando vueltas entonces uno tiene mayores elementos y a veces es difícil dictar una sentencia de compensación económica o mismo para los abogados hacer una petición sobre compensación económica cuando todavía no tenemos el resto de las cosas resueltas entonces y esto viene de la mano de este plazo de caducidad tan breve que tenemos entonces bueno la verdad es que para cada caso en particular se están aplicando criterios distintos y también las pautas del 442 no son no son taxativas son solamente enumerativas y bueno y se van ponderando con el resto de las cuestiones que van suscitando en cada en cada caso particular ¿sí? yo no creo que a veces a veces aparecen sumas de la nada que uno no entiende a cómo cómo llegamos a esa suma cómo llegamos a reclamar esa suma cómo llegaron a fallar sobre una suma determinada yo creo que bueno no mientras esté fundada mientras se puedan individualizar las variables sobre las cuales se está peticionando o sobre las cuales se está sentenciando yo creo que no hay digamos ni arbitrariedad ni defecto legal porque primero que es una cuestión novedosa que hay un vacío legal que no hay ninguna pauta que creo que no es una materia para la que podría llegar a haber una pauta de individualización y de digamos y de y de cálculo para la compensación económica no es una indemnización laboral que calculo no sé los años trabajados el salario el preaviso y no sé qué más que más o menos da un número acá cada caso es distinto cada situación familiar los años de matrimonio hay matrimonios que vivieron 15 años juntos otros que vivieron 40 otros que vivieron 10 años el tiempo de separación de hechos que precedió el divorcio también digamos es un elemento para tener en cuenta y y bueno por ahora no tenemos ninguna otra pauta que estas así que que bueno quería contarles más o menos dónde estamos parados con la compensación económica yo voy a abrir los comentarios ahora a ver espera activar comentarios ahí me pueden hacer las preguntas que quieran ahí no puedo respirar ahí pueden hacer preguntas no la compensación no es igual a la recompensa ahí hacen una pregunta ahí es que se me fue la página ahí está la compensación no es lo mismo que la recompensa las recompensas las recompensas se calculan en el juicio de liquidación de bienes y tienen que ver con con otra cuestión que es con el aporte de bienes propios o el aporte de bienes gananciales y cuando digamos hay una una confluencia entre bienes propios y bienes gananciales uno aportó bienes propios para la comunidad o la comunidad aportó bienes de dinero o recursos propios para para solventar algún digamos las recompensas no tienen que ver con la compensación económica las recompensas tienen que ver con la liquidación de bienes propios y gananciales en el marco del régimen de comunidad de bienes ahí sigo con las preguntas sí se aplica también para las uniones convivenciales es tanto para matrimonio como para uniones convivenciales bueno el tema de la caducidad es un es un problema la caducidad a ver qué me dicen de la caducidad ¿desde cuándo se cuenta la caducidad? ¿desde la sentencia de divorcio o desde el cese de la unión convivencial? igual obviamente más allá de la sentencia de divorcio más allá de que hoy sabemos que el divorcio tiene un trámite muy breve pero hay muchas veces hay un plazo de separación de hecho previo a la sentencia de divorcio entonces es una cuestión que también es tener en cuenta porque la ruptura se da en el momento digo ¿cuándo se dio la ruptura? de alguna forma se dio una separación de hecho de cinco años que presidió el divorcio ¿qué pasó con ese desequilibrio durante esos cinco años? me parece que también es un elemento para tener en cuenta el tema de la separación de hecho con el tema de la caducidad digamos del divorcio porque hoy los juicios de divorcio no duran lo que duraban antes y hoy con que uno solo haga la petición de divorcio el divorcio sale entonces también especular con el tema de la caducidad post divorcio la caducidad con el tema de la separación de hechos me parece que es algo para tener en cuenta al momento del planteo en el caso de la unión convivencial el plazo de caducidad empieza a correr desde el cese de la unión convivencial por cualquiera de los motivos de extinción de la unión convivencial que están en el código si están los cónyuges de acuerdo ¿se puede compensar con bienes propios? si los cónyuges pueden hacer en el convenio regulador del divorcio pueden pactar como quieran la compensación económica las pautas que nos da el código son pautas para el caso de que haya que hacer un planteo judicial ¿podrías reiterar lo último sobre compensación y liquidación? si hay un fallo de este año que yo no sé cómo mandarle fallos pero se los puedo mandar al centro de graduados que en lugar de fijar una prestación en dinero o una renta fijó para el futuro para el momento en el que se liquiden los bienes porque estaba el juicio de liquidación en trámite un 10% extra de lo que le correspondería en la liquidación de bienes a la petición ante la compensación económica ¿soy demandado? hay una pregunta procesal no de la compensación económica no se corre traslado se corre traslado digamos si vos ofreciste prueba ahí hay una cuestión procesal que te tendrán que asesorar no no hay duplicidad de traslado no hay traslado del traslado del traslado puede fijarse alimentos provisorios en un juicio por compensación los alimentos entre ex cónyuges esto es algo que me olvidé de contarles que acá justo hay una pregunta los alimentos entre ex cónyuges son incompatibles con la compensación económica durante la separación de hecho hay alimentos existe el deber alimentario derivado del matrimonio pero cesa automáticamente con la sentencia de divorcio entonces una vez que cesan esos alimentos provisorios el que quiera pedir alimentos post divorcio tiene que hacerlo únicamente por las causales que fije el código que es por necesidad o por enfermedad o por cuestiones muy restringidas estas cuestiones restringidas son incompatibles con la compensación económica o sea los alimentos post divorcio son incompatibles con la compensación económica tengo que elegir por donde voy obviamente la compensación económica lo primero que dijimos es que tiene una naturaleza distinta a la de los alimentos o sea no tiene naturaleza alimentaria entonces esta exclusión de una y de otra generó muchas críticas también pero bueno por el momento son incompatibles los alimentos posteriores al divorcio con la compensación económica si hay separación de bienes sí claro que se aplica la compensación económica puede aplicarse tanto en el caso de que los cónyuges hayan estado bajo el régimen de separación de bienes o bajo el régimen de gananciales es independiente procesalmente es conveniente plantear la compensación al iniciar y en la propuesta reguladora cuando uno inicia el divorcio puede hacer un planteo de compensación económica o sea no se va a resolver si no se resuelve en el marco del divorcio se tendrá que resolver por la vía que corresponda hay alguna duración en el tiempo cuando es una periódica depende el caso a veces hay por 10 años a veces por 6 años cuando es una renta periódica tratan de fijar un plazo en general se fija un plazo y excepcionalmente puede ser por plazo indeterminado bueno acá hay cuestiones como puntuales de cada caso si hace 20 años están separados y hay acuerdo en eso se pide el divorcio pero ya no pueden y 20 años separados y hay acuerdo en eso 20 años separados de hecho y después de 20 años separados de hecho pedir la compensación económica me parece que compensación y división hay muchos mensajes no puedo leer todo claro hay divorcios de sí bueno esos son comentarios bueno el tema de la suspensión de plazos es a ver es la interposesión de la demanda la mediación acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos mediación obligatoria también pero no en todas las jurisdicciones o sea en provincia de Buenos Aires tienen esto que mencionaban ahí la etapa previa es correcto argumentar que la esposa no trabajó por decisión y a mí me parece no entiendo algunas preguntas perdón sobre las decisiones que se toman las decisiones depende de cada pareja a ver durante el matrimonio durante la convivencia si todo es más o menos normal las decisiones se toman en forma conjunta si uno de los cónyuges no permite al otro trabajar me parece que ya hay una cuestión de subordinación y que tiene que digamos que va por alguna otra cuestión que sucedió durante el matrimonio yo creo que estas decisiones siempre se toman en forma conjunta se generan muchas discusiones en la práctica y en los pleitos de si la decisión fue conjunta o la decisión fue unilateral nunca escuché que se hayan digamos que se hayan achacado uno al otro vos no me dejaste trabajar si escuché que a ver uno dice no ella dejó de trabajar porque no quería trabajar porque tenía todas las posibilidades de trabajar y no lo hizo podía seguir estudiando podía seguir creciendo profesionalmente nada le impidió trabajar pero decidió no trabajar pero pero bueno la verdad es que son cuestiones difíciles de probar uno no puede llegar a un juicio ni con testigos ni con pruebas no sé no sé cómo podría probarse en el marco de un pleito quién tomó la decisión de dejar de trabajar si fue una decisión conjunto o si fue una decisión de uno solo hace 20 años son cuestiones de casi imposible de probar se puede supeditar la compensación a la liquidación de un bien ganancial no sé si esta pregunta es sobre el fallo que les comentaba o sea si se puede supeditar se puede supeditar el derecho sobre ese bien que se va a liquidar si todavía no se liquidó el bien termina siendo un derecho en expectativa sobre un porcentaje que tendrá sobre el bien si se aplica a la unión convivencial no inscripta estoy yendo para arriba para leer todos los mensajes no queda descartada si opto por el régimen de separación de bienes no tiene nada que ver con la separación de bienes no tiene nada que ver con el régimen patrimonial obviamente es un criterio para digamos si hay separación de bienes hay una situación de vulnerabilidad mucho mayor que si hay régimen de ganancialidad o sea si hay régimen de ganancialidad los gananciales que se dividen terminan cumpliendo también una función un poco correctiva de este desequilibrio al haber régimen de separación de bienes el que no quedó con bienes no tiene ningún derecho de expectativa sobre los bienes del otro al contrario me parece que la compensación económica tiene mucho más refuerzo en el caso del régimen de separación de bienes es viable para una mujer de 26 años pero que estaba desde los 17 conviviendo con quien después se casó y ahora se divorció pero que nunca quiso que trabaje a pesar de ser joven y esto esto es lo que les venía diciendo cada caso o sea cada caso es un mundo y depende de cada caso en particular hay que ver las circunstancias qué preparación tenía si tenía posibilidad de trabajar si tienen hijos con quien se quedaron viviendo los hijos qué posibilidades tiene más allá de que sea joven porque capaz es joven y tiene posibilidades de trabajar pero tiene que cuidar cinco hijos entonces obviamente el tema de la edad juega a veces a favor y a veces en contra uno piensa si el futuro el típico caso de la señora que se divorció a los 70 y ya no tiene posibilidad de trabajar y ya su edad y estado de salud no le permite resaltarse en la actividad económica pero quizás una persona acá como mencionan una persona de no sé si dicen 26 27 años uno piensa que está en la mejor edad de la mejor etapa para crecer profesionalmente pero capaz todavía le quedan muchos años de criar hijos entonces acá la edad es un tema que no siempre a mayor edad mayor imposibilidad de trabajar al contrario a veces a menor edad todavía todavía quedan muchos años de seguir atendiendo el cuidado del hogar es una decisión del cliente pedirlo o profesional no es una decisión de a ver es una decisión del cliente con asesoramiento de un profesional obviamente estoy leyendo las preguntas sí pero la mediación no es obligatoria en todas las jurisdicciones en Provincia de Buenos Aires está la etapa previa que también suspendería la caducidad compensación y fraude dicen no sé cuál es el perdón estoy yendo para arriba para ver todo porque me quedaron leí solo las de abajo qué indicadores podemos tomar para la compensación bueno son los que los que vimos del artículo 442 bueno creo que ya no hay más preguntas no se pide alimentos más compensación no, no se puede son incompatibles los alimentos entre cónyuges posteriores al divorcio son incompatibles con la compensación económica pero no los alimentos respecto de los hijos no se confundan los alimentos respecto de los hijos menores de edad siguen como si nada es un deber derivado de la responsabilidad parental y tienen que seguir cumpliéndose no tiene nada que ver con los alimentos entre cónyuges los alimentos derivados de la responsabilidad parental hacia los hijos siguen cumpliéndose siguen pagándose y siguen siendo totalmente compatibles con la compensación económica que son que es una prestación de un cónyuge al otro no tiene que ver con los hijos para divorciarse es obligatoria la intervención de un abogado sí por ahora sí con varios hijos es imposible si no existe posibilidad económica que sean asistidos entonces no es suficiente proveo bueno se me va a cortar en cualquier momento porque ya llego a los 60 minutos así que bueno les agradezco mucho gracias al centro de graduados por la invitación cualquier duda si quieren yo puedo mandar los fallos que estuvimos hablando se los mando al centro de graduados para que los puedan descargar bueno gracias chau chau